Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y color Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puertas del sol Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo El Señor esté con todos ustedes Y con su Espíritu Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado Y para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mi y ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios nuestro que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos y siervas la gracia que les diste, para que purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Saludamos, Señor. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. El Señor es un rey magnífico. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, el Señor es un rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre. Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, el Señor es un rey magnífico. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz, para que los que creen en Él tengan vida eterna. Aleluya. 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 El Señor es un rey magnífico. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya. 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 En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La primera lectura de este tiempo vamos a escuchar normalmente relatos de los hechos de los apóstoles, en el cual nos describe de la manera como vivían, la manera como ellos practicaban su fe. Y uno de los signos más claros acerca de las primeras comunidades cristianas era la generosidad, el ayudar, el no estar apegados a lo material, o el deseo de tener más, más y más. Y hoy escuchamos, sobre todo, que uno de ellos vendió su propiedad y lo puso a disposición para que se repartiera entre todos. Y esto, claro, a nuestro mundo de hoy le parece algo, pues un poquito, como diríamos, descabellado, loco, como vas a regalar aquello por lo que trabajaste, aquello por lo que sudaste, aquello por lo que tanto el mundo nos trata de convencer, de apegarnos a lo material. pero a lo largo de los siglos y también en nuestro tiempo muchas personas han descubierto de que al final la importancia de lo material pasa a segundo, tercero, quinto lugar, cuando ellos descubren su relación, la presencia de Dios en sus vidas. Ahora, no quiero decir de que lo material, tu casa, tus propiedades no sean importantes, sí, creo que la diferencia es en el sentido de que tan apegado, apegada estás a ellos, de que tan adicto estás a adquirir más poder, más cosas materiales o si lo que tienes poquito, mucho o lo que estás adquiriendo lo ves como una bendición de Dios, como un regalo y siempre tratas de ayudar a los demás, creo que se entiende de una manera muy diferente. También en nuestros tiempos ha habido personas millonarias, billonarias que al final de su vida o en un momento de su vida no le encuentran sentido a el tener, bueno, o artistas, tanta fama, tanto poder si al final ellos están vacíos en sus corazones y en sus almas y no quiero mencionar nombres de artistas, de cantantes, sobre todo uno en inglés muy famoso el cual se dio cuenta de que toda la fama todos los premios y todo eran o son nada porque estaba tan vacío y tan adicto a tantas cosas que le estaban destruyendo su vida y a ese punto es lo que ojalá también nosotros lleguemos no cuando tengamos millones o billones sino que lo poquito mucho que tengamos como decía que lo reconozcamos lo apreciamos como regalo de dios y como poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas y claro cada quien en nuestro único o nuestra situación pero creo que mi punto central es el que tan apegado dependiente eres o estás de lo material no de que no sean necesarios claro es necesario el trabajo el dinero para la comida para la renta pero si eso es tu primero y único objetivo en la vida es cuando ese vacío esa soledad del corazón empieza a reinar en ti pero cuando lo vemos como regalo de dios cuando ayudamos a los demás se siente diferente y se ve la vida la realidad de una manera muy diferente también acerca del evangelio pues seguimos escuchando este diálogo con Nicodemo y con Jesús otra vez como lo he mencionado muchas veces antes me llama la atención me impresiona la paciencia el amor la dedicación de Jesús cuando habla con la gente cuando les explica cuando le preguntan algo y es que a dios a jesús le gusta dialogar le gusta escucharnos le gusta de verdad ver qué es lo que está en nuestras mentes pero sobre todo lo que está en nuestros corazones a Nicodemo lo hubiera podido mandar como decimos a volar no me molestes o explicarle así de una manera más más tajante más fría pero no lo escucha le explica le pregunta y trata de de verdad darle entender el verdadero significado de su presencia de su misión en la tierra y como todo esto nos invita a nunca olvidarnos que nosotros no pertenecemos a este mundo le pertenecemos pertenecemos y venimos de dios y es por eso que tenemos que renacer de lo alto en otras palabras nunca olvidar de donde venimos o donde pertenecemos claro nuestro mundo nos convence día a día de que pertenecemos aquí somos de aquí y aquí nos vamos a quedar y no nuestra fe nos dice todo lo contrario venimos de dios caminamos en este mundo pero al final vamos a regresar a dios que es el que nos creó y jesús verdad nos dice algo también que cuando él se ha levantado atraerá a todos hacia él tal vez para algunos la cruz es algo muy impresionante muy violento pero al final que es lo que vemos en la cruz vemos al hijo de dios que se entregó por amor por nuestra salvación y si es algo que atrae a otra persona a otras personas es el amor especialmente cuando ese amor es genuino es desinteresado y ese amor se sacrifica por el otro entonces ojalá que nosotros también nos sintamos atraídos por la cruz como símbolo de amor de entrega pero sobre todo de el sacrificio de jesús por nuestra salvación amén de pie por favor para presentarle al señor nuestras peticiones hermanos y hermanas pidamos juntos al señor en estos días alegres de la pascua la renovación espiritual de los creyentes y la fe en cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen por la santa iglesia de dios para que al contemplar asiduamente a su señor que reina en los cielos no se deje cautivar por los vies de la tierra roguemos al señor por todos los pueblos de la tierra para que lleguen a conocer a jesucristo como salvador de todos los hombres y mujeres roguemos al señor por todos los que estamos aquí reunidos para que el triunfo de jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino roguemos al señor por nosotros para que el medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el de que el destino de la mujer y del hombre no están en este mundo roguemos al señor estamos pidiendo en esta misa por la salud de alexa rodríguez marín también en acción de gracias por sandra hernández pedimos por ellas para que el señor las cuide las proteja y acompañe roguemos al señor por nuestros hermanos y hermanas difuntitos especial recordados oscar andrés gómez benjamín juñez marín jose guadalupe saldaña y maría marín pedimos por ellos y ellas para que el señor les conceda el descanso eterno lo recibe en su reino y los corona de gloria roguemos al señor y en un momentito de silencio le presentamos al señor nuestras oraciones necesidades personales roguemos al señor señor dios que librarte de la muerte a tu hijo nuestro señor jesucristo escucha con amor las oraciones de la iglesia y líbrala de todos los males por jesucristo nuestro señor tomen asiento por favor quiero estar señor en tu presencia quiero estar señor junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor todo mi amor tómalo y acéptalo señor es mi cosecha tómalo transforma en pura ofrenda oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor recibe señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría concédele también disfrutar de la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca en este tiempo en que cristo nuestra pascua fue inmolado por él los hijos y hijas de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto tenemos el pan y el cáliz y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en el a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijas e hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre entre nosotros tu Rey gracias Señor que con el Padre de Dios en el cielo damos todo nuestro pan de cada día y con el amistad 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 líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor siente el poder de la gloria de Dios Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo nos damos un salud de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo hermanos y hermanas este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna para nuestros hermanos y hermanas en casa voy a hacer la oración de la comunidad espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti para los que van a comulgar por favor contesten el cuerpo de Cristo pueden ir pasando por favor que nos regalas Señor el pan que tu cuerpo es tu gran entrega de amor juntos bebemos también la copa de salvación así anunciamos tu muerte precio de la redención unidos todos formamos la iglesia que Dios fundó viviendo su mandamiento un mandamiento de amor juntos tomemos el pan que nos regala Señor el pan que tu cuerpo es tu gran entrega de amor juntos debemos también la copa de salvación así anunciamos tu muerte precio de la redención que de amor que de oro mat Amén. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir a Jesús sacramentado, recabo de bendecir. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de la fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que le has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz y servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios. Que pasen un bonito día. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Constructores que viven la existencia, Riesgo de un largo caminar. Dándonos un corazón fuerte para luchar, fuerte para luchar, fuerte para luchar, fuerte para luchar.